La ACAIT, o mejor, la Compañía Cooperativa Agrícola Industrial de Capodileuca, durante décadas ha representado el Centro Económico y Manufacturero de Tricase y sus alrededores. Fue establecido por el señor Alfredo Codacci Pisanelli en 1902, con el objetivo de organizar las fases del procesamiento del tabaco, desde la adquisición hasta la preparación en cigarrillos. Aún hoy se destacan los dos grandes almacenes que constituían los ambientes de trabajo y socialización de los trabajadores. En algunas salas se conservan los instrumentos y las máquinas de la época, utilizadas por los trabajadores en las fases de manipulación y transformación del producto. El ACAIT desempeñó un papel en el incremento financiero de la economía agrícola, especialmente para las familias de los agricultores de Tricase y los municipios de Capodileuca. El complejo es un monumento representativo de la arqueología industrial del Salento, especialmente de toda el área del sur Salento. La propiedad fue comprada por el municipio de Tricase en 2002, con el objetivo de poner en marcha actividades culturales relacionadas con la mejora y la promoción del territorio y de su historia. La propiedad es el estudio de la gente que está lanzando para en разделado de funds, incluye llevó a través énf cheatinguellement y dándaleza la de las familias y destempo. Gracias por ver el video.